Al conocer no me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me da cuenta Que me engañabas, que era solo mentira Dejarse que de ti me enamorara No te asombrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debes estar conmigo Siendo ajena No ves que tú me llenes tu traición Lo que soñaba con hacerte solo pija Con tu error me traicionaste el corazón Si me engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, que lástima me da A un cuerpo en mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que lástima me da A un cuerpo en mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Sa, 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 sa Sa, sa, sa Sa, 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 sa Dejarse que de ti me enamorara No te asombrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo, siendo ajena No pienso que tú me hieres tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con perro me traicionas del corazón Si me callaste a él, a mí lo mismo me haría Qué lástima me da, un jugador por mil venas La llama de pasión me dejaste, pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, un jugador por mil venas La llama de pasión me dejaste tú, pero tú eres ajena Te rompiste corazón, jugaste con mi amor Ajena, tú eres ajena Me rompiste corazón, jugaste con mi amor Ajena, tú eres ajena Ay, ajena Ajena, sigue siendo ajena Ajena Ay, ajena Ajena, sigue siendo ajena Ajena Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Ya acabó Ya acabó